Se me va, se me va de la vida ¿Cómo van las arenas al mar? Veme, va, sabe Dios si es mentira Sabe Dios si otra vez volverás Cuando vuelvas nuestro huerto tendrá rojas Estará la primavera floreciendo para ti Cuando vuelvas hallarás todas tus cosas En el sitio en que quedaron Cuando quisiste partir Cuando vuelvas Virgencita del recuerdo Pedacito de mi vida Dueña de mi corazón Cuando vuelvas Arderán los bebeteros Y una lluvia de luceros A tus pies Y una lluvia de lucero Y una lluvia de lucero Y una lluvia de lucero Cuando vuelvas Arderán los bebeteros Y una lluvia de lucero A tus pies Y una lluvia de lucero ¡Gracias!